¡Vean esto! ¡Incluso está para los chefs! ¡Chempean! Hasta que por fin llegamos a una metrópoli en potencia. ¡Kotakachi! Ciudad linda, ciudad bella. Y sí, también afectada por la pandemia. Ya que ningún gobierno hace nada, independientemente, vengo acá a promocionar esta ciudad, muchachos. Pero por una simple razón. Porque Kotakachi, mis champions, es sinónimo de cultura, tradición, gastronomía, organización. Que es algo muy importante y muy difícil de encontrar. Kotakachi, muchachos, es una ciudad de la provincia de Imbabura, que generalmente pasa así. Un poquito vacía, tranquila. Sorprendentemente es más visitada por los gringos que los propios ecuatorianos. Aunque no lo crean. Pero es porque es una ciudad llena de artesanías, tradición. Incluso hasta este parque tiene wifi. Algo que no tienen todos los parques de las ciudades del Ecuador. Pero algo que no sabe mucha gente es que Kotakachi es famosa mundialmente, sí, mundialmente, por producir el mejor cuero del Ecuador. Y como para que veas que yo no miento, aquí está un reconocimiento desde Dubai. Que dice, Dubai International Award for Best Practice to Improve the Living Environment. O abreviando, DIAP. No, realmente sí dice DIAP. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí encuentras paz, tranquilidad y buen cuero. ¿Qué más quieres? Ya de por sí en Ecuador la comida es buenísima. Ah, bueno, aquí hay un plato súper tradicional que también vamos a conocer. Pero, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y aunque no lo creas, Kotakachi está mucho más accesible de lo que crees. Está a unas una hora y media de Quito, una media hora de Ibarra. O sea, más accesible y ya no pidas más, mijo. Champions de Kotakachi. ¿Y cómo se los dice a los de Kotakachi? Kotakacheños. ¿O sea, cuáles del Frundi? Kotakacheños. Kotakacheños. Eso es interesante, para que sepan. Puro Champions Kotakachense. ¿Sí o qué? No tenía celular, pero ahí le hacemos como que si estuviéramos haciendo una foto. Una, dos, tres. Aquí nos encontramos con una Champions Kotakachense de súper linda. No, no, no. No, pero sí ve mis videos, no es mentira. Claro, por si acaso. Claro, todo el mundo ve sus videos. Ahí está, yo feliz de conocerla a ustedes más bien. Y yo me asimando a mi nieta primera. Hola. 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 Me encantan tus videos. Oh, muchas gracias. Qué bonito. Asomaron puros Champions Kotakachenses. Kotakacheños. ¿Kotakacheños? Sí. Perdón, Kotakacheños. Chuta, yo ya iba a decir que me gusta Kotakachense. Kotakacheños también suena bacán. Y como para que se den cuenta lo importante que es el cuero aquí, hay toda una calle repleta, repleta, repleta de locales. Tú tranquilamente puedes pasar todo el día aquí buscando tus productos de lo que quieras de cuero, pero lo importante es que vayas caminando y te diviertas. Y aquí es un poquito difícil como hacer promoción a un solo local, por eso es que es toda una calle. Y sinceramente me gustaría entrar a todas como para que vean la variedad distinta que hay de cuero. Pero vamos a ir ahí una por una, viendo qué hay. Entonces esto va a ser como tipo de infomercial. Así yo les muestro a cuánto precio, cuánto le cuesta y cuánto le vale. Pum. Ustedes deciden, vienen, compran, se llevan y hacen el gasto. Que la cartera, que la correa, que la maleta, que la billetera, que los bolsos, todo, todo de cuero. Y solamente huele, sí, huele a cuero, mijo. Correa, 12 dólares y de cuero, mijo, o sea como para los correazos, ay, ay, ay. Ve, esta carterita. Que Gucci, que gabán, nada de huevadas. Cota Cachi, mijo, 39 dólares. La gorrita de abuelito, 13 dólares. Y eso que solamente ese era uno. Ahora vamos a otro. Si te portas mochilero, hay locales de solo mochila. Ve esta belleza, colorido. Bueno, me imagino que este es más como para chica, ¿no? Pero, pero a 38 dólares, mijo. Lleve, lleve, lleve. Y si el tamaño no es suficiente, también tenemos una grande. A 58, mijo. ¿Qué tal me luce? Llevamos dos locales recién, muchachos. Y lo bueno es que ustedes ni siquiera tienen que caminar mucho. Porque cruzando la calle, también hay otro. Si eres de los mijos que no solamente busca carteras o mochilas, también hay billeteras. Y de todo precio. De 10, 15, 24 dólares. O sea, ay, tú elige, mijo. La cosa es que sea de cuero. Para que cuando tú vayas de viaje, digas, ve. Cuero, cuero, cuero fino. Y si te me portas un poquito profesional, pues también hay maletín de cuero. A 98 dólares. Imagínate tú, qué profesional por la calle. ¿Sí que deseas? Mis precios son carros, mijo. No esperes más. Tres locales, muchachos. Y solamente para que se den cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete pasos y ya tenemos otro local. Zapatera tu zapato. Oferta, 40 dólares. Botas de excelente calidad. O si eres más de botas largas, 55 dólares. ¿Cuándo en la ciudad vas a encontrar a ese precio de cuero? Y obviamente no se olvide que también hay para caballero. A tan solo 48 dólares. Esta belleza de formalidad. O si eres un poco más semiformal. Ve, igual a 48. Y de cuero. Ya sabes dónde comprar zapatos para la próxima boda que asistas. Algo que me he dado cuenta de las ciudades que he viajado. Es que hay ciudades que huelen a comida. Hay ciudades que huelen dulce. Hay ciudades que huelen a marisco. Pero Kotakachi huele a cuero. Solamente tienes que agudizar. El sentido del olfato. Y verás que huele a cuero. Ve, justo a este local también quería entrar. Porque me imagino que muchas personas también deben estar interesadas en las chaquetas de cuero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? Pues ahorita lo vamos a averiguar. Solamente vean esa belleza. Si es de cuero puro. Ustedes identifican un buen cuero también por el olfato. Realmente vean esta calidad. Y me encanta que tenga hecho en Ecuador. O sea, porque esta clase de chompas. Tú internacionalmente las puedes encontrar en 600, 500, 400 dólares. Uy, no. Uy, no. Pero, ve. Creo que ya voy a cambiar un ratito mi outfit. A 120 dólares. O sea, y esto no tienes que envidiar a nadie. Porque me queda pepa. Y lo hay para todo tipo. Hasta el chaleco. Y es un poquito pesado. O sea, la chompa en general sí me pesó. Uy, no. Yo que uso negro toda mi vida. La camiseta negra en general. Me siento todo un caballero. O sea, si esto lo llevas como regalo a cualquier parte del mundo. Por 140 dólares, chompas. Belleza. Y no solamente hay para el caballero. También hay para la dama. Para que se vea elegante. Yo no sé sus gustos. Este yo le compraría a mi novia. ¿Usarías esto? Me encanta. Le encanta. Regalazo. Aniversario. Mesario. Boda. Lo que quieras. Otro local muchachos. Y vean esa elegancia. Solamente así pueden vestir las ecuatorianas. Guapas. Bellas. Pero elegantemente. Miren este poncho. 129 dólares. 129 dólares. Combinado con esta cartera super interesante. A 128. Esto realmente es inspirador. Este es el estilo de ir de compras made in Ecuador. Este es el estilo de ir de compras made in Ecuador. Que lindo los cotacacheños. Me reconocieron. Y la seña me va a invitar a un heladito de Paila. Sabe que me encanta y yo feliz. Yo eso no puedo decir que no. Tú solamente vas por la calle de cotacache. Pegándote el tradicional heladito de Paila. Por si acaso. No solamente hay esos productos de cuero. También hay curtiembres. Lo puedes poner en tu casita elegante. Como para decir que sí. Vives elegantemente. Y toda esta curtiembra. Aproximadamente cuesta 200 dólares. O sea. Creo que una alfombra en la ciudad. Te cuesta mucho más. Pero tener algo así en tu casa. ¡Ega, ega, ega, ega! ¡Así está carajo! ¡Iguatuta, iguatuta! ¡Vean esto! O sea. Yo creo que sí sería de las personas. Obviamente no lo voy a utilizar. Yo lo regalaría para mi novia. Pero. Pero veas. Una cartera, mochila. Multi-usos. Aproximadamente a 150 dólares. Y realmente vean los acabados. ¡Wow! O sea. Esto si le regalas a alguien. Es regalazo. ¡A su aguta, caray, guarnido! ¡A su aguta, a su ex! ¡Ve! ¡Uy! ¡Hijo de madre! Las monturas, muchachos. Yo no pensaba que eran tan pesadas. O sea. ¡A 550 dólares! ¡Puro cuero, mijo! Y en el caso que te sientas un poquito vaquero. Ve. ¿Cuándo salimos, baby? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que vas a estar saliendo? Perdón, mi amorcito. Por si acaso. A 32. Los champions de San Francisco Leather. O sea. Me obsequiaron este sombrero. Ya voy a empezar a utilizar este sombrerito. Pero hay que apodarlo. Lo llamaremos Cuerito. Pero qué mejor utilizar uno de Kotakashi. Qué bacán, ¿eh? ¡Uy, no! Ya me emocioné. Me emocioné. Me emocioné. Vean esto. Incluso está para los chefs. ¡Uy, no! Delantal de cuero, mijo. No hay que envidiar aquí a nadie. ¡Ve! Salve, muchachos. Algo muy interesante que ustedes deben saber. Es que el cuero en Kotakashi se hizo famoso por este artículo, muchachos. O sea, ustedes pensarán que aquí se pone el celular. Pues no. Este artículo, muchachos, es una cigarrera. Tú ponías la cajetilla de tabacos de acá. Y obviamente te veías como todo un Don Juan. Le ponías la correa acá. Y vacilabas tu cigarrera. Por la calle. Es como que una buena representación de elegancia. Eso es un dato muy curioso que yo no lo sabía. Y me explicaron aquí. Ve, mijo. Hasta la chancleta ahí. Chancleta de cuero. Este sí sería un castigo doloroso. A 28 dólares. Hasta las manicarteras. A 28 dólares. Y miren esta correa. Súper interesante. A 25 dólares. Otra cosa que creo que les debe interesar a mucha gente. Son los guantes de motociclista. Con protección, mijo. A 19 pavos. O sin protección. A 16. Pero sí te protege. Para el frío. Pero si te portas tacañín, tacañín. Hay monederos. Igual de cuero. A dólar. Sinceramente muchachos. Es un poquito difícil. En este caso. Mostrarles todas las cosas de variedad de cuero. Que ustedes pueden conseguir. Hijo de madre. La mejor forma de ir de shopping. O de shopping. En Ecuador. Es en Cotacachi. Pero algo que sin duda ustedes deben saber. Es que aquí no se pueden ir. Escúchame bien. No se pueden ir. Sin haber llevado una de estas. Tradicionalmente se llama chauchera. Aquí los abuelitos utilizaban la chauchera. Para guardar sus monedas. Y hasta tiene compartimento para billete mijo. Ve. Quizás no te compres una chompa. Quizás no te compres una cartera. Quizás no te compres un zapato. Quizás no te compres un sombrero. Pero eso sí. Si no te compras una chauchera. No viniste a Cotacachi. No estoy enojado. Pero cómprate una chaucherita. En promedio 5 dólares. ¿Y ustedes creían que solamente la chauchera era esencial aquí? No. También como mi canal. También es parte comida. Parte cultura. Parte tradición. Parte vlog. Parte personal. Parte de todo tipo. Aquí en Cotacachi muchachos. Existe un plato emblemático. Que si vienen y no se pegan las carnes coloradas. Jamás vinieron a Cotacachi. Para terminar con broche de oro muchachos. Aparte del sombrero. Y mi nueva chauchera. Las carnecitas coloradas muchachos. Son algo que sí o sí ustedes deben comer aquí. Vean este plato. Vean esta belleza. Es cultura. Es tradición. Este plato no lo van a encontrar en otro lado que no sea en Cotacachi. Por eso es que ustedes deben aprovechar y comer. Obviamente hay de todo precio. Hay en el mercado también. Pero sin duda es un plato súper interesante. Bien adornado. Con empanadita. Choclo. Maduro. Ensaladita. Aguacate. Y obviamente las carnes coloradas. Pero como para que tengan una idea. Se les llama las carnes coloradas. Porque es carne de cerdo en base. Como que salteado en achote. Como en achote muchachos. Normalmente tiene color. Tiene sabor. La carnecita de chancho le da un toquecito. Pero. Mmm. Tradicional. Pero así como ustedes ven en el plato. Es un poco similar a una chuchucara. Por el maduro. Por la empanadita. Pero. Tiene una esencia completamente distinta. Lo importante es que ustedes coman todo en conjunto. Para que sientan la esencia pura de Cotacachi. Y no me maten. No me maten. Me olvidaba. Las tortillitas de papa. Con su salsa de queso. Bueno. Creo que la salsita de queso es para el choclo. Pero los yappingachos. También son una parte fundamental en este plato. No sé ustedes. Pero las carnes coloradas tienen potencial. O sea. Es un plato bien equilibrado. Con ensaladita. Aguacate. Choclito. Es de esos platos que tú vas y comas feliz. Uf. Belleza. 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 De Cotacachi. Muchachos. ¿Para qué? Obviamente falta muchísimo por conocer. Incluso hay una laguna que se llama Cuicocha. Que está a unos. ¿Qué? ¿20 minutos? Pero aún así muchachos. Lo más importante de este video. Era el cuero. Ustedes ya saben dónde comprar buen cuero. Así que yo con este nuevo sombrero. Que lo llamé Cuerito. Con mi nueva chauchera. Y las carnes coloradas. Puedo decir. Viva Cotacachi. Viva el cuero. Y si se compran algo aquí en Cotacachi. Pues me etiquetan en las historias. Y como para decir que fueron por mí. Sería súper chévere que ustedes lo hagan. En Instagram. Y ya. Así que sin nada más que decir. Mis queridos amables y pacientes. El Ecuador tiene potencial. No te olvides que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video. Insisto. Una metrópolis en potencia. Me encanta decir eso. Error. No. 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 ¡Gracias!